Histórico, el cuadro de Melgar derrotó por 1-0 a Atlético Paranaense en el encuentro jugado en el Estadio Nacional y es el único líder del grupo D con puntaje perfecto. Los rojinegros vencieron con el solitario tanto de Bordacar a los 50 minutos de compromiso. El partido comenzó siendo muy parejo. Los arequipeños trataron de igualar el ritmo de los brasileños y corrían cada pelota para evitar que tomen el manejo del balón. Durante la primera mitad hubo poca participación del portero Cáceda, sin embargo en las que tuvo, estuvo atento para contener la pelota. Por su parte, los rojinegros tuvieron algunos chances pero sin llevar mayor peligro a la portería rival, con lo que el marcador no se movería durante los 45 minutos. Tras el descanso, Melgar golpeó rápido y en los 50 minutos con un centro desde la izquierda de Reina llegó para Cuesta. Sin embargo, en esta oportunidad, el delantero no quiso definir, sino que habilitó con un taco a su compañero Bordacar, quien estaba por el centro de la portería y con un cabezazo, venció la resistencia del portero brasileño colocando el 1-0 en el marcador. Luego del gol, Melgar tomó ese envión anímico para seguir adelante, mientras que Paranaense adelantó las líneas buscando empatar el marcador. Sin embargo, no lo logró. Así, Melgar ganó y consiguió una marca histórica para los equipos peruanos de conseguir ganar su quinto partido en la Copa Sudamericana, algo que ni el mismo Cenciano siendo campeón del torneo logró. Ahora, Melgar enfrentará a Aucas en el próximo partido y depende de sí mismo para meterse a la próxima ronda del torneo continental. ¡Gracias! ¡Gracias!